Aún no rompe el día y el canto de los pájaros ya ha comenzado Aún no rompe el día y el canto de los pájaros ya ha comenzado Nunca sabremos lo que dice, pero es evidente el intercambio Preguntas y respuestas indescifrables para nuestros oídos jeroglíficos de aire Enigma del que jamás encontraremos la clase Aún no rompe el día y el canto de los pájaros ya ha comenzado Aún no rompe el día y el canto de los pájaros ya ha comenzado Al despertar el sol nace la tierra Y de su lumbre se alza otro día nuestro Se alza otro día nuestro Sus picos desgarran las tinieblas La luz llega en su sala Vuelo de claridad, señal de vida Anuncio de que tampoco será eterna esta noche Enigma del que jamás encontraremos la clave Aún no rompe el día y el canto de los pájaros ya ha comenzado Al despertar el sol nace la tierra Y de su lumbre se alza otro día nuestro Se alza otro día nuestro Del mar viene la niebla Del mar viene la niebla Eres su fantasma Envuelve todo en mi realidad Cuando la respiramos se extiende adentro Como un sudario invisible Y al disiparse nos disolvemos con ella Al despertar el sol nace la tierra Y de su lumbre se alza otro día nuestro Se alza otro día nuestro Aún no rompe el día y el canto de los pájaros ya ha comenzado Aún no rompe el día y el canto de los pájaros ya ha comenzado